Aunque el plazo legal para inscribir las listas parlamentarias de cara a lo que serán los comicios del mes de noviembre se vence el 21 de agosto, los distintos partidos ya han comenzado a definir sus estrategias de cara a estas elecciones. En el caso del PPD, la región de Los Lagos aparecerá en la lista de nueva mayoría progresista, con dos candidatos sumados al Partido Socialista y Radical, quienes también presentarían a dos candidatos respectivamente. Ya hay una negociación relativamente cerrada, la democracia cristiana en la lista parlamentaria iría con el MAS y con Ciudadanos, que en la región de Los Lagos no tienen partido, por ende iría solo la ECE, y nosotros iríamos como nueva mayoría progresista, en donde la negociación a nivel nacional se centró en que van dos candidatos del Partido por la Democracia, que es Gloria González y quien habla, que ya están ratificados, dos candidatos del Partido Socialista y dos candidatos del Partido Radical. Creo y tengo la convicción de que va a haber un número importante de candidatos a diputados en este distrito 26, al menos 32 o 34, lo que va a ser mucho más generalizada la cantidad de candidatos a que la gente tenga la posibilidad de poder elegir. Ojalá puedan apostar y puedan apoyar a candidatos de la provincia de Chiloé. El próximo 19 de noviembre se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales 2017.